Por tus tres goles, por tu desempeño, la figura del partido que hemos elegido, el premio de premio Santa Fe que habitualmente entregamos. Felicitaciones por el trabajo personal tuyo y por sobre todo la victoria del equipo. Bueno, desde ya muchas gracias. Agradecer también a los compañeros que estuvieron dentro de la cancha dando una mano para el equipo, para que sigamos adelante y poder seguir liderando arriba y tratando de pelear para poder lograr el objetivo a fin de año. Yo decía en el relato, en el primero quizás un poquito de fortuna porque le rebota la pelota al defensor y lo descoloca al arquero. Pero por si quedaba algún tipo de dudas, el segundo una definición exquisita. Bueno, muchas gracias. Se dio más allá también del buen pase que me da Sellito por izquierda y bueno, se abrieron las líneas y pude ingresar con pelota dominada a definir con el arquero. Y después el tercero, cuando comentábamos el gol del Nuevo Horizonte decíamos quizás un gol psicológico porque el descuento antes que termine el primer tiempo y ustedes la remataron porque enseguida nomás le hicieron el tercero y mantuvieron la diferencia. Sí, yo creo que vino justo, además ya estaba por terminar el primer tiempo y era un envión psicológico para ellos del penal, así que pudimos lograr facturar ahí enseguida nomás para no levantar sospechas que es lo que queremos del objetivo. Bueno, y después otra cosa que también dije y aprovecho de decirte la voz, digo, yo no te tenía como elemento goleador y seis goles en dos partidos. Yo tampoco, la verdad que yo tampoco, pero bueno, son así las cosas, así se dieron. Gracias a Dios estoy pasando por un buen momento grupal también porque los chicos te llevan ahí para adelante, están todos, te dan ganas de entrenar, estamos todos siempre y todas las semanas y bueno, y se nota los sábados a la tarde acá. Recién decías, para que no queden dudas del objetivo que nosotros perseguimos y me parece que ya Cosmos a esta altura deja de ser sorpresa y comienza a ser protagonista del torneo. Sí, esa también algunas veces nos jugaban un poco en contra, por el hecho de que el primer torneo nadie nos conocía, no sabían con qué se iban a encontrar y bueno, eso tenía un poco más de ventaja. Ahora yo creo que tanto el local como el visitante de cualquier equipo nos va a querer ganar, pero también con nuestras armas vamos a tratar de salir adelante y buscar la forma para poder ir sumando cada partida. Parece que hacen fácil las cosas que a veces son difíciles, digo, en ganancia ustedes se parecen a muchos equipos, nosotros con Julián a veces seguimos también la primera, la salle, cuando van ganando de contra te matan y eso es lo que pasa con este Cosmo, más allá de felicitarlos por el buen momento, por el buen trabajo que están haciendo todas las líneas, me parece que de contra son realmente importantes. Sí, por suerte tenemos jugadores demasiado rápidos, tanto por sectores, por el medio, tenemos una defensa que se está afianzando cada día más, que nos da la confianza tanto a los volantes y delanteros de poder liberarnos a jugar y bueno, que lo definan los delanteros que son los indicados en esta situación. Los titulares que hoy no jugaron deben estar preocupados, porque yo digo, equipo que gana o golea no se toca, así que lo veíamos al gallo haciendo una especie de caripela ahí para tratar de demostrar que no es así, pero no, quiero hacer saber que los que están afuera son tan buenos como los que están adentro o al menos lo cumplen. Bueno, eso también es otra cosa que nos deja muy tranquilos, sabemos que los compañeros que están fuera de la cancha y también están afuera mirando el partido son importantes y siempre están en el entrenamiento, saben que en algún momento les va a tocar y como ejemplo hoy, lo demuestran dentro de la cancha y estamos todos parejos, puede jugar cualquiera acá. Para aquel que no conoce a Fernando Ponce y se está extrañando en estas dos semanas decir cómo un 5 puede hacer tantos goles, contanos un poquito la historia para la gente de Cristal que nos está sintonizando para Fútbol de Santa Fe, que también vemos a lo largo de la semana en las entrevistas. Contá la historia personal del jugador Fernando Ponce. No, en inferiores jugué en varios equipos de liga acá, arranqué en el querido San Cristóbal donde hacemos de local y bueno, después fui un año a Rafaela, atlético de Rafaela y después las mayores inferiores mayores estuve en Unión, no tuve la posibilidad de debutar y bueno, y ahí vino Leandro con un sistema para plantear un club que yo la verdad te soy sincero, poco creía en lo que él decía, pero estoy de profe acá desde que se arrancó la primera práctica con 18 nenes y fíjate lo que es hoy el club. Bueno, cuando Leandro, yo te voy a contar algo que cuando Leandro vino con esto y con esta idea, muchos le decíamos, pero vos estás loco, estás delirando. ¿Algo así te pasó a vos? Exactamente, un día quedo libre yo de un club, todo jugador sabe lo que se siente ese momento, no querés, la verdad, no querés jugar más la pelota, un día me llamó, me habló, la verdad tiene un poder de convencimiento increíble y bueno, hoy se logró todos estos frutos que se están dando en inferiores, en infantiles y bueno, ahora se están viendo los mayores. Bueno, a disfrutar de este triunfo y a seguir trabajando en ese objetivo que primariamente no estaba, pero ahora a la luz de los resultados y rendimientos sí comienzan a pensar que es la posibilidad del ascenso. Bueno, muchas gracias y sí, la verdad que sí, vamos a seguir toda la semana como lo venimos haciendo, también para hacer una buena vidriera para los inferiores que lo necesitan y bueno, vamos a ver si podemos lograr el objetivo fin de año y estar tranquilo y pasar un buen fin de año.